En una sesión especial, la Asamblea Nacional, en el marco del Día Nacional de los Trabajadores de la Salud, entregaron medalla de honor en oro a representantes del Gremio de los Trabajadores de la Salud. La Asamblea Nacional reconoce la ardua labor heroica que realiza el Gremio de las y los Trabajadores de la Salud en el frente de la lucha contra la pandemia decretada del COVID-19 y todas las enfermedades. En verdad, cuando empezamos esta lucha sabíamos que iba a ser muy agotador, pero jamás, jamás me imaginé al final el placer que iba a ser sentir que había una persona viva porque había un grupo que había trabajado por él. Tenés muchas decepciones porque, como todos ustedes saben, es una enfermedad muy compleja. En Europa tenían una enorme mortalidad y nosotros no podíamos esperar que nosotros íbamos a ser muy distintos, pero sabíamos que íbamos a luchar. Y cada paciente que llegaba y que nos necesitaba íbamos a estar, y no iba a estar una persona, íbamos a estar una cadena de personas tratando de ayudar. Somos 36.000, casi 37.000 trabajadores y trabajadoras. Un ejército de amor, de dedicación, un ejército compuesto mayoritariamente por compañeras. Por su parte, la diputada Melba Martínez afirma que no hay nada que celebrar cuando médicos han sido despedidos en plena pandemia. ¿Quiénes están aquí? FEC Salud, muchos están con banderas del partido, rojo y negro del gobierno. Entonces aquí no se está celebrando, ni se va a condecorar los que realmente deberían ser condecorados, los que están al frente de los pacientes, los que sean expuestos ante esta pandemia. ¿Qué van a condecorar cuando a los trabajadores realmente de la salud no se les dio la protección para evitar ser contagiados, no se les da protección para evitar morirse? Pues hay muchos trabajadores de la salud que murieron. El trabajo, gran trabajo y la gran labor que hacen los trabajadores de la salud y ante inicialmente la crisis que vivimos en abril del 18, muchos trabajadores de la salud atendieron todos los casos que presentaban aún. Noticias 12, Darlene Tellez.